Es una fórmula química. El año que viene, Dios mediante, si llegáis vivos, vais a aprender formulación, ¿vale? Pero este año solo dicen lo que es una fórmula. ¿Qué es una fórmula? ¿Tú lo sabes, Cristina? ¿Que lo has estudiado? No, yo no lo sé, yo no sé nada. Eso, gracias. ¿Cómo te llamas? No lo sé. Solo sabe que no sabe nada. Digo, Cristina, ¿tú sabes algo? Dice, no, ¿cómo te llamas? Se me ha olvidado. Entonces, ¿cómo responde? ¿Estás haciendo eso o no? Yo creo que es a Don Gorpa le he entrado algo. No, está el aire puesto. ¿Tienes algún problema? ¿Quieres que lo hablemos fuera? Si tienes algún problema, lo hablamos. Pues entonces ponte a trabajar, por favor. Entonces, ¿por qué dice que no sabe? Porque no sé hacerlo, pero lo hago. No es un buen día para eso. Hoy no es un buen día. Tú imagínate que yo, por ejemplo, mi padre estuviera arriba muriéndose de Alzheimer. Tú imagínate que pasara eso. Y tú estuvieras troleándome como estás intentando. ¿Tú crees que eso a mí me sentaría bien? ¿Te da igual? O sea, que una persona cuyo padre se está muriendo de Alzheimer a escasos 3 metros, tú intentes reírte. No me río. No, ya, ya, ya. No te ríes, ¿no? ¿Vas a seguir? No vas a seguir, ¿no? ¿Te vas a poner a hacer eso o no? Lo he hecho haciendo. Vale. Pero no estoy de broma, ¿vale? Te he preguntado que si te acuerdas lo que era una fórmula química. Ah, vale. ¿Una fórmula química? ¿Una fórmula química? Una fórmula química. ¿Te acuerdas lo que era? ¿La habéis dado o no? No, no. Pero no lo habéis dado. Pero todavía es física y química, ¿no? Sí. Ah, vale. He hecho el examen. Y hemos salido. Y así. Y así todo, ¿no? Y entonces se te olvida todo. Tú haces el examen y se te olvida ya. Pa' siempre. No, ha trañado bien. Pero no subías, pero me la quedaba. Pero si ya lo aprendieras y se te quedara, sería mejor, ¿no? El año que viene es que va a dar formulación ya. Del tirón. ¿Qué es una fórmula química? Una fórmula química expresa... ...la composición... ...cualitativa... ...y cuantitativa... ...que tiene una sustancia... ...pura... ...por medio... ...de símbolos químicos... ...y subíndices numéricos. Cristina, te imagínate que un médico hace lo mismo que tú. Hace un examen y se le olvida todo lo que aprendió. Y hasta el médico le dice... ...que me duele los riñones y digo... ...espérate, voy a mirar dónde están los riñones. Por eso no sería médico nunca. Ah, entonces es lo que... ...que pone tres arriba, dos abajo, por ejemplo... ...y el cociente... ...lo de... ...tres... ...yo no confío en ese médico, yo intento acordarme. Lo intento. O que llegara el médico y me duele los riñones... ...ah, no me acuerdo dónde están los riñones. ¡Ja, ja, ja! Sería por lo menos chocante. ¿Vale? Por ejemplo... ...el agua. Esto quiere decir que... ...una molécula de agua tiene... ...voy a hacer bolita... ...un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. ¿Te lo tire? Ah, eso lo he dado yo. Pero yo hacía el triángulo. ¿Vale? ¿Mi formulación qué sería? ¿Añadirle un dos al lado, por ejemplo? ¿Oción? Formulación es saber... ...te dan un nombre y tú escribes la fórmula. Hay una regla y tú la sigues y ya está. Entonces, cualitativa quiere decir... ...que sabes de qué está hecha el agua. Está hecha de hidrógeno y oxígeno. Y cuantitativa que sabes cuántos átomos tienes de cada una. ¿Vale? Entonces, hay fórmula de sustancias atómicas... ...que es una chorrada. Por ejemplo, el hierro F... ...que va solo. El cobre Q... ...que va solo también. Bueno, puede ir combinado, pero... ...se puede encontrar solo. ¿De una sustancia molecular? Pues es como el agua. ¿Vale? El agua es una sustancia molecular... ...y os puedo poner unas cuantas. Por ejemplo... ...el ácido sulfúrico. O... ...el metano. Que es el gas de los peos. ¿Vale? Pero no huele. El metano es el que más volumen ocupa... ...pero no huele. Lo que huele son los sulfuros. Los sulfuros. ¿Qué más? ¿Habéis alguna fórmula que hayáis visto por ahí? HCl. El ácido clorhídrico. No los seis por cima, ¿vale? No, no. La que te ocurra a ti. A una profesora mía... ...se lo ha hecho en la entrega de Mochito. Sí. Lo ha llevado... ...lo ha llevado al interno de plástico... ...se rindió el tarro... ...y quemó todo el papel y todo. Profe, estás haciendo humo. Es que me ponéis nerviosa, ¿no? Que estás haciendo humo de verdad, profe. ¿A quién? A Marisa. Se quemó, ¿no? Sí. No lo costó. Y no tenía seguro. Nada más que tenemos nada. No seguro. Ah, ¿los profes... ...los profes no tenemos seguro? No. ¿Los profes no tenemos seguro? Si os quemáis, cojo de... No lo voy a decir. Vale. Pero es que tampoco vas a... Ya. ¿Cómo? NH3. ¿No suena el NH3? Amoníaco. Y luego está la sustancia iónica. ¿Ya te estás dando otra vueltecita o qué? ¡Venga, hombre! ¡Vamos! ¡Venga! La sustancia iónica son las sales. Por ejemplo, el clorozódico... ¿La sal? Las sales. La sal es una. El flúor de magnesio. Y ahora viene la parte que a mí me gusta. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.